Y el presidente Trump ha dicho que está experimentando síntomas leves de COVID. Y la primera dama también dijo que dentro de todo, bueno, se siente bien. Lo que preocupa a muchos es la edad y el sobrepeso del presidente, que son factores de riesgo. Me acompaña la doctora Leilani Irizarry, que no ha tratado personalmente al presidente Trump, pero sí ha tratado a pacientes con coronavirus. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes, Rebeca. Doctora, la Casa Blanca dice que el presidente Trump tiene síntomas leves y que sigue trabajando, pero tomando en cuenta los factores de riesgo del presidente, ¿podría agravarse su cuadro médico? Sí, el hecho de que ya empezó a tener síntomas preocupa un poco, es cuestión de tiempo a ver cómo progresa. Pero la edad del presidente, el hecho de que está sobrepeso, el estrés que está pasando por toda esta campaña, eso no le ayuda, eso no está a su favor. Sabemos que él también toma medicamentos para el colesterol y obviamente tiene el principio de problemas coronarianos. Entonces, esos factores de riesgo lo ponen en alto riesgo para complicarse. Lo que le ayuda es que el presidente de Estados Unidos iba a recibir el mejor tratamiento que tenemos en este país. Sin duda, doctora. Ahora, con coronavirus es muy difícil determinar cuánto tiempo ha estado incubado el virus. ¿Cuál podría ser la posible fecha de contagio del presidente? ¿Nos vamos 14 días atrás? No, usualmente a veraje es de 7 a 5 días atrás, usualmente a veraje. Aunque hay gente que puede decir que dos semanas, pero clásico el a veraje son 5 días hasta que empieza a tener síntomas. Entonces sería más o menos el fin de semana pasado. Bueno, y el presidente también ha dicho que ha tomado hidroxicloroquina, que es un medicamento, como sabemos, para la malaria y que también puede ayudar a prevenir el COVID-19. ¿Qué tan eficaz podría ser esta medicina? Bueno, hasta hoy día no hay ningún medicamento que esté aprobado para evitar el contagio. Entonces la hidroxicloroquina se ha utilizado en pacientes ya con el virus y les ha ayudado a algunos, aunque los estudios son ambiguos. Pero no hay ningún medicamento que evite el coronavirus. El hecho de que lo haya tomado no necesariamente le ayuda. Bueno, estaremos al pendiente sobre eso, por supuesto. Ahora, por último, quisiera preguntarle, ¿el presidente una vez que dé negativo podría salir y reanudar su campaña presencial? ¿O cuánto tiempo deberá esperar después de que haya dado negativo? Depende de los síntomas. Usualmente esperamos 10 días después del último síntoma. Entonces se aconseja una cuarentena de 10 a 14 días y dos pruebas negativas para que pueda reanudar su campaña. Pero supongamos que si da negativo unos 7 días después porque no está representando muchos síntomas, después de eso tendría que él tomar dos pruebas y una vez que sean negativas, ¿entonces podría salir? Sí, sí, ya podría salir porque el riesgo sería el contagio a otras personas si todavía él tiene el virus activo. Perfecto. Doctora, muchas gracias por su tiempo. Se lo agradezco.